Estoy hablando de una generación, en mi generación, realmente no se hablaba de ir a psicología, así fueras a terapia. No se hablaba porque incluso era un tema vergonzoso. ¿Cómo es que estás yendo a terapia? Incluso entre los colegas. A veces era un, ¿cómo estás yendo a terapia? ¿Cómo? Si se supone que tú estás estudiando esto. Pues por eso mismo, ¿no? Cuando ven de ahí, hay terapeutas que la puerta de entrada es diferente que la puerta de salida. Para que un paciente que salga del consultorio no se arriesgue a toparse con un conocido que va llegando a la próxima cita. Entonces todavía hay terapeutas que tú pasas al consultorio de la sala de espera y sales por otra puerta. Para mí ya me ha pasado. Un túnel. Me ha pasado que se encuentran conocidos en la sala de espera. El que va saliendo se topa con el que va llegando. Y pues sí se salvan y todo, pero se percibe la incomodidad de que, ay, aquí estamos con el psiquiatra. Creo que la apertura ayuda mucho para las personas que se atienden y que nos atendemos. O sea, se comparte incluso a veces con el paciente el, ¿sabes qué? ¿Has tomado algún medicamento? A mí me han preguntado y yo les digo, sí. O sea, es como decir, no, yo nunca he ido a ningún servicio de salud porque, ¿cómo? Sí, sí, sí he tomado medicamentos. Oye, ¿te has sentido muy ansiosa? Sí, yo identifiqué que tenía ansiedad, no sé, en tal etapa. Entonces creo que esta parte también de darle un poco de tu experiencia a lo, porque, pues, bueno, podemos padecer cualquiera de nosotros, también quitas esa parte también de estigma. ¡Hasta la próxima!